Hola chicos, en este día vamos a hablar acerca de la prevención de riesgos en Centroamérica. Podemos decir que al estar preparados es mejor evitar así daños. En 1998 el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, creó el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central. En sus iniciales, CEPREDENAP. CEPREDENAP, esta institución, su función principal es diseñar planes regionales de reducción de desastres. ¿Esto qué quiere decir? Que esta institución trabaja en coordinación con otras instituciones especializadas en planes de emergencia. Cada país se ha preparado para actuar de diferente manera y según la ubicación geográfica que posee, está preparado para actuar ante un fenómeno natural, ya sea provocado o fenómeno que ocurre sin que ni siquiera lo esperemos. Una tormenta, inundaciones, huracanes. Entonces, estas instituciones han sido creadas en cada país para trabajar y realizar funciones específicas. Vamos a ver a continuación cuáles son estas instituciones dependiendo de cada país que está en Centroamérica. Vamos a ver el primer país que es Guatemala, CONRED. CONRED es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Ahí podemos observar su insignia. Y esta institución se encarga de prevenir y coordinar esfuerzos de rescate y reconstrucción de daños causados por desastres naturales. Recordemos siempre, cada fenómeno que vaya a atacar la región centroamericana, y estamos expuestos a muchísimos, ¿verdad?, por la ubicación que tenemos. En Guatemala, CONRED trabaja en conjunto con otras instituciones para mitigar y reconstruir en el momento que sea solicitado. Vamos con la siguiente institución que es COPECO. COPECO pertenece al hermano país de Honduras. ¿Cuál es la función de COPECO? Dice que coordina esfuerzos públicos y privados orientados a la prevención, atención y rehabilitación de emergencias y desastres. Durante todo el año, COPECO está en constante evaluación y diseñando esfuerzos, diseñando planes, para poder evitar así muchos accidentes o amenazas futuras por los desastres. Seguimos con el siguiente país, que es Nicaragua. En Nicaragua está SINADEPRED. SINADEPRED es el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastre. Esta institución realiza medidas permanentes para prevenir, reducir y atender daños a personas y bienes que puedan causar desastre. Ya sabemos que ante un desastre natural se puede obtener la pérdida de las vidas o las pérdidas materiales, económicas o en la agricultura también, ¿verdad? De las plantas, ¿por qué no? Entonces, en Nicaragua se encuentra el SINADEPRED. Recuerde, Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastre. Llegamos a nuestro país, la Dirección General de Protección Civil, ya usted a lo mejor ya ha escuchado de ella, cuando decreta las alertas a María, Verde, Roja o Naranja, dice que es la que se encarga de monitorear, prevenir y mitigar daños causados por desastres naturales. Esa institución en nuestro país vela porque todo esté bien. Cuando se activa alguna alarma es porque ellos han estado en constante monitoreo para prevenir y han estado observando cómo va evolucionando el fenómeno. Entonces, esa institución cuando ya decreta alguna alerta, en este caso la alerta verde que es la alerta mínima, actúan todas las instituciones, podría ser la PNC, los militares, los cuerpos de socorro, la Cruz Roja o la Cruz Verde, todos ellos trabajan en conjunto para monitorear y prevenir futuros desastres en nuestra nación. Y terminamos con el último país que es Costa Rica. En Costa Rica encontramos el CNE, el cual se encarga de monitorear también. ¿Qué significa CNE? Es la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Ellos previenen y mitigan ante desastres naturales o provocados. Es lo que decíamos, esa institución vela porque ante alguna existencia de algún fenómeno va a actuar inmediatamente para que el país o la nación esté segura. Entonces, ¿cuál es la importancia de estar preparado o de mitigar los riesgos? Podemos evitar las pérdidas humanas, las pérdidas materiales y por ahí usted puede hacer esta institución, aunque no sea definitivamente una institución ya conocida pública, pero dentro de su hogar usted puede preparar un plan de riesgo verificando qué lugares son seguros o qué lugares son inseguros o las futuras rutas de evacuación. Así que es muy importante estar preparado ante cualquier fenómeno natural o provocado y también es muy importante que nosotros en nuestra casita estemos preparados ante cualquier situación que pueda generar algún desastre o algún accidente. Muchísimas gracias chicos, nos vemos en el próximo contenido. Cuídese mucho.